¿Tienes un amigo que quiere saber para qué sirven las ondas de choque en el tratamiento de los problemas de próstata? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo desde hace más de 15 años y en este vídeo te voy a explicar para qué sirven, cómo se utilizan las ondas de choque en el tratamiento de los síntomas urinarios. En primer lugar, comentarte que no todos los problemas de próstata se pueden tratar con ondas de choque y que, de lo que te voy a comentar, está enfocado en el tratamiento de la prostatitis crónica. La prostatitis crónica es la inflamación de la próstata de manera crónica que no está producida por una bacteria. Lo que ocurre habitualmente es que tenemos una infección y esta infección puede perpetuarse y puede producir inflamación a pesar de que ya hayamos solucionado y hayamos matado la bacteria, pero pueden aparecer, pueden perpetuarse esos síntomas. En esa situación, a día de hoy, las ondas de choque son un tratamiento, a pesar de que se consideran tratamiento experimental. Yo he tenido la oportunidad de tratar a algún paciente y conozco gente que tiene líneas de investigación en este área y el resultado es bueno. Lo que se suelen hacer son varias sesiones de ondas de choque. Se aplican a través del periné, que es el espacio que hay entre los testículos y el ano, enfocando a la próstata y lo que hacemos es mandar esas ondas de choque sobre la próstata para favorecer la producción de nuevos vasos sanguíneos para que ese tejido cure mejor, lleguen más nutrientes y finalmente disminuyan los síntomas. Es un tratamiento que, como las ondas de choque habitualmente, no suele tener ningún efecto secundario. Se utilizan o se pueden aplicar en la consulta, no hace falta anestesia y es un tratamiento que es seguro. La eficacia, como es un tratamiento experimental, es difícil de saber, pero es un tratamiento que en general no está cubierto por la seguridad social y es costoso y, por lo tanto, te diría que antes de plantearte el tratamiento de ondas de choque en esta situación, lo consultes con un urólogo que sea muy experto en prostatitis crónica para ver si realmente merece la pena ensayar ese tratamiento en tu situación. Si el vídeo te ha parecido útil, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina, que ahora estamos también en TikTok y que además los domingos a las 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora de México, estamos en directo contestando tus preguntas. Que nos dejéis un montón de preguntas, no las podemos contestar y hacemos los directos para eso y, por lo tanto, espero verte pronto y ayudarte. Un saludo. Hasta ahora. Gracias.